Continuamos aquí en nuestro programa de Mogán al Día, les saludamos en este caso en esta próxima entrevista que vamos a realizar en el día de hoy desde Taurito, justamente en las instalaciones de uno de los patrocinadores del deportista al que vamos a saludar a continuación. Hace algunas semanas les contábamos que Antonio Pozón Betancourt pues estaba a punto de proclamarse campeón de una modalidad novedosa en cuanto al campeonato se refiere aquí en Canarias y por eso hemos querido conocer un poquito más de él y también un poco de esta modalidad y de este campeonato que se desarrolla por cierto por primera vez en esta temporada. Así que lo vamos a saludar ya, lo vamos a conocer, vamos a saber un poquito más de él y de cómo pues está siendo esta temporada dentro del mundo del motor y dentro de esta modalidad. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas señor. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista, encantados nosotros de poder conocerte un poquito más. Antonio, eres de Mogán de siempre, ¿no? Sí, de siempre. ¿De siempre, de Mogán? De Mogán cercado. De Mogán cercado. Sí señor. Bueno, para conocerte un poquito más, deportista, bueno, compitiendo esta temporada, me decías que es la primera vez que estás compitiendo, pero me imagino que amante al motor de siempre, ¿no? Sí, el motor siempre es una cosa que me ha llamado, la verdad. Y nada, esto de la competición surgió pues a raíz de hace tres años que empezamos a preparar el coche, como te digo, es un coche que compré cuando tenía 18 años, mi coche toda la vida. Y a partir de hace tres años empezamos a preparar el coche ya para meternos en el mundillo del drift y tal, meternos en circuitos e ir probando. Y ya este año se aprobó lo que es el CCD, que es el Campeonato de Canarias de Drift, y ya federado por la Federación de Automovilismo, todo en reglas, con licencia de pilotos y todo en reglas. Y nada, llevamos dos carreritas ella, dos segundos puestos, nos queda una carrerita el día 10 de noviembre, que vamos a intentar, si se puede, ni nos permite el coche, quedarlo más alto. Si podemos quedar campeón de Canarias, bien, si no pues con el segundo puesto nos conformamos, el tercero también, lo que sea, ¿sabes? El proyecto de este año era participar más que nada, no era ni ganar ni nada, sino coger experiencia y te digo, intentar quedar lo mejor posible para el próximo año, intentar pasar a la categoría superior, que es la pro, y ya ahí batallar con los más grandes. De todas formas, es la primera vez, no sé, que ha faltado un poquito para que esto saliera adelante, ¿verdad? Te decía antes de empezar la entrevista que siempre habíamos escuchado los campeonatos de velocidad y esas pruebas que se desarrollan temporada tras temporada tras a Jalillo, pero esta de Drift, bueno, para aquellos que a lo mejor estén ahora mismo escuchando esta palabra por primera vez, ¿de qué se trata un poco esta modalidad, Antonio? Hombre, el Drift es una modalidad que se inició en Japón, ¿vale? Ahora mismo ellos se inicieron en carreteras abiertas, en desmontañas, lo que nosotros hacemos es Drift en circuito, nos regimos por unos clicking points, que son unos conos que se ponen antes de las curvas, supuestamente, bueno, supuestamente no, tienes que entrar ya cruzado desde el clicking point, de un punto, tendrías uno en la salida, en la entrada de la curva, uno en la mitad de la curva, que sería pasar con el culo desde este lado ya de lado, intentar pasar con el morro lo más arrente posible el otro cono y salir por el otro cono ya casi rozando también, si puede. Sin rozarlo, porque si ya lo rozas o lo tiras, ya es un cero. Y así sería enlazar lo que son las curvas, de clicking point a clicking point. Y ahí es donde se valora el ángulo de giro del coche o el humo que saque, el espectáculo que des, la velocidad con la que vayas con el vehículo y demás, es lo que se valora. No, no es, es un, siempre hay un poco de debate al final del todo, porque no es como el carrera de velocidad, que se mira por tiempos y tal, entonces. Aquí es un poco más subjetivo. Claro, aquí como tienes gente que te valora y tal, siempre, no solamente los pilotos, sino el público también, a lo mejor el público dice, coño, que es que nosotros vimos más espectacular aquel y perdió él y ganó el otro. Pero es que, claro, a lo mejor tuviste aquel más espectacular, pero realmente el que lo hizo mejor fue el que dio menos espectáculo, que fue el que menos se equivocó. O a lo mejor el que más espectáculo dio, entró un poco recto y ya se equivocó, ¿sabes? Y claro, la gente como no está bien informada todavía y tal, pues piensa mal, ¿sabes? Dice, no, esto está mañado, o pasa algo, ¿sabes? Porque vimos más espectacular aquel y aquel, ¿sabes? Pero bueno, igual nos pasa con los pilotos, ¿sabes? Ya cuando dan la puntuación, dices, coño, pero es que yo creo que me equivoqué menos que el otro. Claro, es que tú no puedes pensar eso, si están los jueces, es para eso. Hay una norma, hay un reglamento, yo imagino. Claro, no es por tiempo, si fuera por tiempo, es el tiempo y punto, pero ahí es lo que devaloren los jueces, ¿sabes? Bueno, esto para que nos hagamos una idea, que en esto a lo mejor la gente tiene un poquito más de conocimiento, es como lo que vemos habitualmente en rally, donde hay pilotos que dan mucho espectáculo, pero resulta que no son los más rápidos cuando llegan a línea de meta. Correcto, tú a lo mejor ves un piloto que va súper rápido y no lo notas tanto, cuando ves uno de lado que va hallando humo y dices, yo, qué guapo, qué guapo, pero ese realmente va perdiendo tiempo, depende de la curva también, pero realmente vas perdiendo tiempo. Bueno, la modalidad, estaba pensando yo cuando nos estabas explicando que sobre todo donde lo hemos visto mucho es en las películas, ¿no? Claro, claro, claro. Esas acciones que están al alcance de muy pocos y que es verdad que no lo hemos visto tanto en los circuitos y que aquí, como nos contabas, ha costado que se pusiera en marcha, ¿no? Sí, la verdad que aquí hay gente en la isla que llevan 10 años haciendo esto, ¿sabes? Pero me decías que más de espectáculo, ¿no? Es decir, dando espectáculo antes de los coches de velocidad. Antes de ir a dar espectáculo, a lo mejor que llamaran a la gente que hace drift, para ir a lo mejor al centro comercial El Mirador, que cerraban el centro comercial y hacíamos un evento de drift y tal, antes de todo eso ya había gente que iba al circuito a quemar gomas, ¿sabes? No era ni a dar espectáculo ni nada, sino por pura afición. Decir, nada, compramos 10 gomas de desguace, 8 llantas, compramos un coche que sea tracción trasera, soldamos diferencial y nos vamos al circuito y a pasarlo bien. Y ahí empezó el tema, ahí empezó, ahí se empezó a picar gusanillo a uno, al otro, al otro. Y al final en la isla, bueno, lo que es Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y demás, hay mínimo, pueden haber 30 coches, si no hay más. Y hay coches con preparaciones espectaculares. Claro. Hay preparaciones de motores de 3.500 centímetros cúbicos con turbos, V8 con turbos, BMW G36 con motores de M5 con 400 y pico caballos, otros tienen 500 y pico, ¿sabes? Hay un, en nuestro equipo tenemos un E46 con un motor 2JZ, que es el motor de un Toyota Supra, con un single turbo, que tiene también, picará 550 caballos, si no picará más. Y para competir, para ser competitivo en esta modalidad, ¿qué es más importante? Ahora que hablamos de caballos, que hablamos de neumáticos, que hablamos, ¿es un poco un conjunto de todo? Claro, eso, las manos y vamos a ver. Y las manos, el piloto al final. Sobre todo la destreza que tú tengas al volante, no, todo el mundo puede hacerlo, pero vamos, tienes que practicar, no, si el coche no te acompaña tampoco, al principio yo cuando empecé solamente iba con diferencias soldados, el freno de mano le puse un tubo aquí como pude, así para arriba, con el freno de mano de fábrica, una suspensión de 150 euros, y realmente iba sufriendo, iba divirtiéndome, pero iba sufriendo, yo cuando llegaba a casa, el hombro este no lo pude ni mover, está todo el día tirando del freno, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco hemos ido mejorando el coche, le hemos puesto freno de mano hidráulico, tiene barras de seguridad, tiene baquet, tiene sus cinturones de seguridad, todo ya casi reglamentario, todo. O sea, que lo que empezó siendo un coche de calle, como me decías, se ha convertido en un coche de competición. Sí, sí, como que dice, el coche que me llevaba de fiesta, para arriba, para abajo, con los amigos, a los rallies, aquí y allá, al final está en el circuito, el pobre, lleva ya desde los 18, yo tengo 33, pues ya 14 añitos ahí ando al calle, el hombro. Pero la intención es seguir mejorando, me decías que estás mirando el futuro, proyectos para la próxima temporada, esta todavía no ha terminado, donde puedes ser, volvemos a repetir, campeón todavía, su campeonato ya lo tienes asegurado, pero la intención es mejorar. La intención es, ya que estamos a este nivel así, vamos a intentar tener el coche bien para el día a día, e intentar quedar lo más arriba posible, si quedamos primero, nos llevamos al campeonato, bien. Si no llegamos a eso, no pasa nada, nos venimos contentos igual, nos venimos súper contentos, más que nada por la experiencia, por saber lo que hay cuando sea un campeonato, ya no son tandas libres de tú y tus amigos, y hacer ahí lo que fuera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Más que nada coge la experiencia, y te digo, cogiendo la experiencia que hemos cogido, aparte de estas dos carreras, ya habíamos hecho entre medias de carreras de velocidad, de circuito, nos habían llamado, lo habíamos hecho ya entre medias, habíamos ya practicado, ¿sabes? Y realmente hemos cogido bastante experiencia, ya creo que estamos preparados para el próximo año, intentar correr en la categoría grande, ¿sabes? Si podemos, con un coche, te digo, tenemos dos planes. El plan A es un coche de 15.000 euros, porque puede llegar hasta 20.000, depende del motor que le pongamos y demás. Y el plan B, si no el presupuesto de los patrocinadores, no llega a los 15.000, tenemos un plan B, que es otro de 9.000, que también es súper competitivo, puede ser un coche ganador, y vamos a intentarlo, si sale todo bien, este año salga como salga, vamos a intentar el año que viene, estar en la categoría grande, sí o sí. Sí o sí. Y por eso estamos aquí, hablabas de patrocinadores, hablabas de presupuestos, Aguasport... Ese Aguasport es mi principal patrocinador, es el que más se ha mojado conmigo, el que más ha aportado. Luego tenemos otros patrocinadores que nos ayudan, no económicamente, pero sí que comprando los líquidos, por ejemplo, de Liqui Moly, que son los líquidos que usamos nosotros normalmente, aceite, agua de radiador, ATF, líquido de freno, cualquier cosa, siempre nos deja la mitad de precio. Nos hace un 50% que ya es una ayuda, es una ayuda grandísima, es una ayuda grandísima, date cuenta, cada 300 euros, te ahorra 150, ya en líquidos, y tenemos el coche siempre al día, son ayudas, luego MM Racing nos ayuda también por otro lado, vamos a comprar piezas, nos hacen un 35, un 40%, luego tenemos Urban Graphic nos ha ayudado también en el tema del rotulado del coche, de también mojarse para que el campeonato este saliera adelante, igual que la escudería Maspaloma, que es el principal promotor de todo esto, es la escudería Maspaloma, que también hay que agradecírselos a ellos, que son los que se han mojado, y los que han luchado por que nosotros estemos ahí, y nada, y poco más, y te iba a decir, faltan un poco circuitos, ¿verdad Antonio? ¿Solo tenemos Tarajalillo aquí? ¿En Tenerife también todavía están ahí? No, en Tenerife no hay... Y no sé si alguna que otra isla, pero faltan, casi todas las pruebas se hacen en Tarajalillo. El único circuito que tenemos para velocidad y para hacer drift, ahora mismo que se pueda con el seguro de la FLAB y la FIA y todo el sistema de automovilismo, es aquí. Es más, hemos tenido varios problemas con la Federación de Las Palmas, no sé por qué dicen que el circuito nuestro no tiene los requisitos suficientes como para poder hacer esa modalidad o poder correr ahí, que no nos podían asegurar porque no cumplía los requisitos. En España hay más de 30 circuitos y solamente creo que son 6, si no me equivoco, los que cumplen los requisitos, que serían el circuito de Cataluña, Valencia, Jerez, donde corre MotoGP, donde corre Fórmula 1, Superbike y demás. Ese nivel no lo vamos a conseguir nosotros aquí. Muy complicado. Un circuito así lo vemos muy, muy complicado. Aparte, todos los demás circuitos se corre velocidad, se corre todo y a todos le ponen seguro. Y a nosotros en este circuito, no sé por qué, la Federación de Las Palmas no nos quería asegurar. Entonces, la escudería de Las Palmas se tuvo que mojar más todavía y buscar un seguro de la Federación, creo que es de la península, no sé dónde, tuvo que buscarse la vida para que nos asegurara en el circuito nuestro para poder nosotros hacer las pruebas. porque la misma Federación de Las Palmas estaba en contra. Entonces, estamos ahí medio en conflicto. Porque también nos dice el presidente de la Federación que nosotros firmamos un papel, como que si tenemos un accidente, no se hacen responsables. Eso es mentira. Nosotros no firmamos ningún papel de que nos hacemos responsables, eso es mentira. Nosotros llegamos allí, entregamos nuestra ficha de inscrito y ya está. Nosotros ni firmamos ningún papel de si tienes un accidente, búscate la vida o tú eres tu responsable. No. Ahí tenemos nuestra ambulancia, tenemos nuestra seguridad, tenemos nuestro seguro, por si pasa cualquier cosa. No solo nosotros, sino cualquier aficionado que le salga una rueda a un coche, que salte una piedra, cualquier cosa. Eso está todo asegurado. Que lo que dicen por ahí de no, que firman un papel y tal, eso es mentira. Ya. Eso es mentira. Me decías, el 10 de noviembre será la última prueba. Para todos aquellos que estén siguiendo esta entrevista, ¿cómo lo pueden hacer? Si quieren ir ahí a ver a Antonio, a animar a Antonio. Vamos a presentarse ahí en el circuito de Rajalillo a las 10 de la mañana. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es la entrega de trofeos. Bueno, nosotros... ¿La entrada gratuita? Sí, sí, sí. Totalmente, todo gratuito. Aparte, ahí tienen un quiosquito para si quieren comprarse un bocadillo, si quieren agua, un refresquito, cualquier cosa. Están todos servidos, ¿sabes? Después hace sol, pero siempre hace viento. Date de cuenta que es un aeroclub. Y entonces siempre corren la brisa y aunque haya sol, pues está siempre fresquito, ¿sabes? Que lleven gorro o gorra. Una gorrita, una botita de agua, si no la llevan, se la compran allí y así le llevan una mano al chaval del quiosco también, que este año se han hecho tres carreras solamente y también hay que echarle una mano, ¿sabes? Ya. Pues Antonio, un placer el conocerte, el conocer tu historia y nada, estaremos atentos ahí, un deportista más al que seguir y que contar, ¿no? Ojalá que puedas conseguir ese campeonato y poder seguir mejorando. Ojalá que sí, ojalá que sí. Que si no podemos, no pasa nada, que nos venimos contentos igual, pero bueno, si lo conseguimos, ya sería la bomba, ¿no? Bueno, un saludo Antonio, gracias por aceptar esta entrevista y nada, suerte para esa carrera, ¿vale? Gracias a ustedes.